Ya me quedas suena vos. ¿Vos le dijiste a Barbarita que yo tenía onda con Delfina? Pará, no te pongas mal. El que va a estar mal vas a ser vos después de las patadas que te voy a dar. Pará, yo lo único que dije es que habías agarrado la carta para no quedar mal con Barbie. Claro, para quedar bien vos me metés en problemas a mí, no seas ilparado, nene. ¿En problemas? Decime qué problemas. Te digo una cosa, yo lo hice pensando en otra cosa. Me da bronca de que seas tan tarado. ¿Por qué no te guardás el orgullo y reconocés de una vez por todas que estás muerto por Delfina? ¿Por qué no te metés en tus cosas? ¿No sabías que fuiste muy macho en bancarte las inspecciones? Pero no sos tan macho como para encarar a la chica que querés. Lamentable, ¿no? Les dije a todos que te había besado, pero eso es una mentira. Y me di cuenta que lo había soñado cuando me despertó el día. Imaginando que estás cerca de mí, me estoy mirando al espejo. Y adivinando lo que puedo sentir, mis labios forman un beso. El beso, tu beso, me hace volar hasta el cielo. Y llego más alto, a donde yo quiero. Y en mi corazón lo voy a guardar. Nuestro primer beso será, será de verdad. Hoy este príncipe te va a rescatar Bella durmiente del cuento Que solo tiene final Cuando te beso, el beso, tu beso, me hace volar hasta el cielo. Y llego más alto, a donde yo quiero. Y en mi corazón lo voy a guardar. Nuestro primer beso será, será de verdad. Será de verdad. Será de verdad.